Como esta mi gente de Pabellón Deportivo, prendiendo las cámaras con el notición. Estamos aquí con lo de la noticia de la nueva regla del MLB. Estamos preparando el clásico montel y dijimos hay que grabar. Hay que grabar esto porque el notición, el cambio constante es difícil. Lo que ha revolucionado las redes sociales en los últimos días, la última semana, ha sido la regla del reloj de picheo. O te adaptas o te bajas. Así de sencillo. Así es que es lo que se está manejando ahorita en el video. Antes de continuar, gracias. Somos ya 3.000 en Instagram, más de 500 suscriptores en YouTube y te animamos a que nos siga apoyando. El crecimiento ha sido, acuérdate que este es un canal para que tú des tu opinión y nos sentimos muy contentos de que cada día estamos creciendo y suscríbete aquí a nuestro canal que no te cuesta nada. Y viene sorpresa, muchas sorpresas. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram. Bueno, entrando en tema, Carlos, ¿cómo es esto? ¿Esperabas esto? Sí, bueno, lo que... O sea, las reglas están. Lo que no se esperaba era este desastre que se está viendo apenas al inicio del sprint 3. Sí, pues MLB fue bastante radical. Y podemos ver que hay mucha gente de acuerdo y hay gente que está en desacuerdo. Vamos a... ¿Cuál es tu opinión, Marcos? Cerca de la regla. Bueno, más que todo la regla del pichero. ¿Y qué forma? Vamos a ir para las personas que no están en el conocimiento de la regla, más o menos. Dinos más o menos cómo te de qué trata la regla. La regla número uno es el tiempo que tienen los asadores para venderse a plato, que son 15 segundos. Que es la que es la más polémica. La otra polémica es el segundo, que es que tienes dos movimientos para cada base. O sea, tienes dos chances de sacar el pie. Si sacas un tercer pie, se decreta como un bobo. O sea, se mueve el corredor. Tienes que estar bien seguro de que vas a sacar el corredor a uno. Las bases más grandes, que es la tercera regla, de 15 pulgadas pasaron a 18 pulgadas. Se quita el shift, el bendito shift defensivo, que para mí es una polémica que tenemos que... que vamos a estar tocando. Y una de las últimas reglas es... Este... que es lo que venimos hablando ahorita, que es el corredor de segunda. Se queda el corredor de segunda. Se permanece. Queda permanente el corredor... La regla para americana, el corredor de segunda en extrair. Pero vamos a estar hablando de lo que hace un par de días, empezando de sprint training, revolucionó las redes, que es la regla del reloj de picheo. 15 segundos sin gente en base, 20 segundos con corredor en primero, en el segundo, en el tercero. ¿Qué es tu opinión, Mau? Bueno, va a agilizar el juego completo, se va a agilizar. Lo que pasa es que va a cambiar mucho la dinámica. Todo lo que estamos acostumbrados a ver, esos piches que se toman su tiempo, tienen su mecánica, todo eso va a cambiar. Es algo totalmente nuevo, que a lo mejor no sé si la gente lo va a decidir fácilmente, o va a costar que la gente se meta en esta nueva etapa del recor. Bueno, yo lo que tengo que decir es lo siguiente, hay que adaptarse a los cambios, el mundo cambia, todo cambia. Lo único que yo, como fanático del béisbol desde niño, yo he sido una persona desde pequeño, una jaimanera de béisbol, en diciembre en la pelotica de Teipe, ha jugado en un béisbol menor, tuve la oportunidad de jugar profesional, como amante del béisbol, que amo este deporte. Yo, lo único que tuve que resignarme, aquel béisbol que me enamoró a mí, lo tuve que enterrar porque se acabó. Ese béisbol se acabó, no lo vamos a volver a ver. El béisbol de la estrategia, de quien viene a batear surdo contra surdo, de que traes de este piche, porque mira, saca el pie, porque mira, es arreglarlo a 15 segundos. Ahora, ¿cómo tú haces? Antes de te enseñar como lanzador, que mira, vamos a ver si él va a tocar la bola, saca el pie par de veces para primera, y eso se acabó. O sea, ese béisbol, que es bonito, que a nosotros nos gustaba, lo eliminaron. Y nosotros tenemos que tratar de enamorarnos del béisbol nuevo. A quien, y necesitamos que ustedes opinen, porque estamos grabando este video, porque queremos saber la opinión de todos ustedes, y nosotros decir la opinión que tenemos. ¿A quién afecta más esto? ¿Al bateador? ¿Al biche? ¿Al juego en sí? Mira, el problema es, que lo que dice Ron Marfres, que eso se hizo una encuesta, muchos escados, personas, personas que jugó este deporte, jugadores, o sea, este experimento se hace de ligas menores, de 8,000 huevos, de 8,000 huevos, y eran menores, una repercusión de 2 horas y 36 minutos, ¿verdad? Que es lo que se quiere, y antes estaba en 3 horas y 3 minutos un huevo promedio, entonces, eso es lo que se está buscando, que se redujo media hora, ok, pero hay cambios que tú dices, porque significativamente, hay personas que tú estás involucrando, que nunca han tirado una pelota. Lo que pasa es que te digo, Ángel Virán, ese cambio, lo ves tú de parte de todo lo que es la pelota, el juego, yo quiero saber en el jugador, en el campo, el bateador, el tiempo que tiene el bateador, para esperar rápido, la reacción del bateador, la reacción del piche, la mentalidad que tiene el piche, ¿entiendes? Cuando tienes un bateador 3 en base, tienes 15 segundos, cambia la mecánica de todo. Mira, yo, yo tuve la oportunidad de, de experimentar lo que es el jugo el profesional, y a ti como pitcher, a ti te enseñan, sobre todo el abridor, hay una cosa que se llama en inglés, tempo, que es tiempo, que tú tienes que tener un buen tiempo, el ritmo del juego, para que no dejes pensar al bateador. En este caso, la regla va a afectar mucho al bateador, porque el bateador tiene que pensar más, ¿qué me va a lanzar este tipo? En cambio, el piche que tiene un buen ritmo, quiere, no quiere que el bateador quise. ¿Qué pasó en estos días en el sprint? Tú dices que afecta, disculpa, afecta más al bateador. Al bateador. A ver, pero en estos días, en el sprint 3, que es la polémica, que se, hubo el revuicio, todo y comenzó todo, va a ser llena, trajido, como lanzador, tú dices, oye, yo voy a lanzar mi mejor picheo, si el piche me está pasando la seña, que ahora es tecnología, te pasa, te llega al, al, a la gorra, tú dices, no, pero yo no voy a lanzar este picheo, yo no voy a lanzar este picheo. Obviamente, la tecnología ahorita ha avanzado tanto, que ya tú sabes lo que el bateador, es el fuerte bateador, que es un picheo adentro, que es un picheo afuera. Pero yo lo que digo es, que cada vez, que una regla perjudica el picheo, cada vez una regla perjudica el picheo. Lo que acabo de decir, enterremos el mismo el viejo, nosotros ahora tenemos que buscar la manera de enamorarnos, de esto que nos están proponiendo, porque a mí no me sorprende, que dentro de unos 5, 4 años, y vengan con que vamos a jugar 7 y una. Pero tú que, de nosotros, tú fuiste que pichaste profesional, ¿crees que la adaptación del picheo normal, que está acostumbrado a bienes de chamos, como haciendo su misma metodología, va a ser difícil ese cambio? Mira, esta regla tiene muchos años, que en Ligas Menores, la mayoría de los muchachos que están subiendo a Grandes Ligas, vienen con esa regla, no debería de afectarlo, lo que está afectando, es jugador que ya tienen a ellos en Grandes Ligas, y que están viendo con algo nuevo, como Mali Machado, que le cantaron un strike. Un ejemplo de Llorincuento, Llorincuento dijo, oye mira, me quedaron 3 segundos, enteré la bola, y se metió en el medio, y me sacaron la bola el nomato, y entonces, ese es el problema, está afectando, a los lanzadores que son, que saben tener su secuencia. porque es que no todos, tienen el mismo ritmo de juego, por ejemplo Luis García, el piche venezolano, de los astros de YouTube, tuvo que adaptar, a cambiar su mecánica, porque perdían mucho tiempo en su movimiento, al momento de lanzar la pelota, entonces, hay personas que no van a estar de acuerdo, y hay personas que sí, que unas van a pesar y perjudicadas, y otras sí, esto es cuestión de adaptarse a lo que hay. Yo te digo mi opinión, a mí me gusta, parece que agiliza el juego, que es más rápido, monetariamente me imagino que es, muy muy bueno para la Gran Tiga, esta forma de juego, por lo que la televisión, los comerciales, todo eso, me imagino que, como todos sabemos, ese procedimiento de, de cómo trabajan ellas, pues, yo pienso que sí, si se puede, mejorar, o dar más dinámica al ritmo, pues, a lo mejor hay gente, que si le va a notar, como todos los cambios en la vida, es difícil, pero todos, como tú, hay gente de la introducción, toda una evolución, y tenemos que ir aceptando las cosas. Por ejemplo, la regla, antes que saliera esta, que a todo el mundo, le cayó mal, le cayó mal en el estómago, era la del corredor en segunda, y ya va al segundo, tercer año, y nos terminamos acostumbrando, porque cuando te pones a ver, ya se acabaron esos juegos, de 16 innings, de 5 horas, y es más atractivo. el problema, el problema es que, tú como lanzador, dices, ajá, todo bien, yo corté el corredor en segundo, ajá, pero la derrota va para mí, o sea, ese es el problema, es que en las estadísticas, la derrota del juego, si yo pierdo, es para mí, y no debería ser, que eso es una de las cosas, que deberían de modificar. La estadística, por eso yo digo, señores, el béisbol, de antes, falleció, se murió, porque como tú compites, no, yo voy al salón de la fama, sí, pero yo tuve 15 ponches más, porque yo ponché a 15 bateadores, porque el bateador, no estaba en la caja de bateo, cuando se trae 15 ponches, lo hace una mantequilla. Lo que pasa es que se va, coméntalo, coméntalo, porque estoy seguro, que se va, a crear ese, esa línea ecuatorial, entre los de la regla, y los que no estuvieron en la regla, y entonces se va a armar esa polémica, que yo tuve más oportunidades, yo tuve menos oportunidades, eso va a pasar. Mira, yo creo que hay que hacer un ajuste, lo que hay que experimentar, hacer un ajuste, porque yo te digo algo, a mí no me gustó un juego de cuatro horas, al menos, al menos que sea post temporada, pero un juego regular, jugando Miami, contra los bailatas de Pibes, cinco horas de juego, o sea, ahora los juegos están durando dos horas y media, pero hay que hacer un ajuste, que es un ajuste, en el juego, o sea, yo digo que 15 segundos, 25 segundos, o sea, que te permita a ti también, o sea, hace ese tipo ajuste a la hora de lanzar, o sea, eso es lo que yo pienso. Lo que pasa es que ya viene un estudio, y entonces seguro es el tiempo, aquí el proceso, seguro va a costar ahorita, pero cuando, cuando comenzó, el margen de roberta de 1.72, todo el juego se equivocaba, ahora el margen de roberta de la que me pasó, fue casi de 0.52%, o sea, se tiene que ajustar, se va a hacer un auto, yo creo que hay que ajustar el reloj, porque 15 segundos, es demasiado rápido, o sea, tú tienes que, mira, yo quiero que te tome este ejemplo, imagínate que a ti te cayó sudor en los ojos, y necesitas a copiar, o está lloviendo, esa regla no está muy clara, y si estás de acá, y si no paró el juego, y está lloviendo, y el picha necesita agarrar la perrubia, más de dos veces, hay una regla para eso, no existe, igual que el bateador, si el bateador está, y se le pasa algo, como ya ha pasado, se le mete un animalito en el ojo, tiene que pedir tiempo y salir, imagínate que ya haya pedido tiempo, regla en regla, ajá, pero imagínate, estás bateando, y hay un juego importante, al final de la temporada, que estás peleando, porque estás a medio jugar, como dije, y quedando juego, imagínate que ya tú perdiste tu tiempo, y entonces está lloviendo, o viene a ir recientemente a los ojos, y no puedas pedir tiempo, perdiste un juego por eso, a ver, ¿sabes cuál es el problema? que el tiempo, que se está contando, desde que el queche lanza la pelota, hasta que entre en el bateador, o sea, cuando el piche agarra la pelota, empieza a contar, cuando el piche agarra, empieza a contar, entonces, imagínate, el piche, carga una distancia, bastante alargada, casi a la grama, o sea, la grama, entonces tiene que caminar 5 metros, mientras que se regrese, mientras la seña, o sea, no hay chance, vamos a lo mismo, y si yo no estoy de acuerdo, con lo que yo quiero lancer, con el queche, ¿qué ha pasado? y el piche que tiene una mecánica, que se tarda, esos tiros, ya desde siempre, o sea, tú vas a tener hasta, hasta un segundo, para moverlos bien y tirados, claro, yo creo que no es ni con excusa, pero también hay que llevarlo al humano, porque es que no son robots, son jugadores, son seres humanos, a la gente que atrapa esa regla, la atrapa es el fanático, o sea, el que lo atrapa es el fanático, obviamente, y obviamente los comienzos, comerciales, la televisión, que es lo que digo esta marca, ese es el problema, y bueno, para continuar, vamos con la segunda regla, que es, que el lanzador tiene dos oportunidades, para lanzar la primera, ¿a qué viene esa regla? a que años más, el robo de base, y fue un experimento que fue bastante exitoso, porque del 68%, ahora subió a un 78% de robo de base, imagínate, 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 imagínate que ya el pitcher, tú sepas que no tiene oportunidad, de lanzar primero, tú vas allá a pasar el primer, obviamente, escuchame algo, tú tienes una tercera oportunidad, si los ha cajado, pero el protagonismo del pitcher, si tú la, pero el que el pitcher, te pones a valer, es una locura, claro, es una regla que tampoco, que hay mucho ahorita, pero ahorita no hay movimiento de base, hasta el toque, prácticamente, pero que es el toque de bola, pero, tú dices, oye, guau, subió el mar, es de hasta un 10%, bueno, marco, pero, si tú vas al estadio, a ti te engancharía, porque mira, vamos a acordarnos, MLB, según MLB, quiere enganchar, a los más jóvenes, porque no están siguiendo el gol, según ellos, porque yo lo que veo los números, que cada año, se hacen unos millonarios, porque en este negocio, no ha habido pérdidas, entonces, a ti te engancharía esas reglas, no, si, yo te digo algo, mira, lo que pasa es que todo es como tú ves, las redes sociales, la música, ahorita, sacan todos los días, sacan una canción nueva, no sacan un disco, todo va muy rápido, la gente juega todo muy rápido, con las redes sociales, ellos lo que están buscando es eso, pero todos sabemos que esto tiene que ir con dinero, eso es como el dicho, ¿cómo se ve hoy? pero si está en esa tendencia, de cómo está corriendo el mundo ahorita, de la cosa más larga, eso pasa en todo, nosotros tenemos dos juegos, que yo en el séptimo momento estoy durmiendo, si, juegos interesantes, es así, todo depende de la situación, pero yo estoy de acuerdo, que hasta tu pago una película, tú dices, puede traer, si es buena, ahora lo que yo digo, y yo se lo comentaba a un amigo, señores, mira, el que no le gustó el baseball desde niño, desde que estás con tres años, cuatro años, cinco años, que te apasiona, que te gusta el Caracas Magallanes, el Tigre, el Ise y Aguilas, Yankee Botón, si a ti no te gusta eso, no te va a gustar después, es verdad, el Big Ball, con eso se nace, con eso, imagínate que, escucha Magallanes, tú que en el fútbol, imagínate, tienes un minuto para crear una actuación de juego, o sea, para pasar la mitad de la cancha, así como de Bano, no sé, todo para crear una jugada de gol, ahí viene el problema que todos sabemos del fútbol con los americanos, el problema del fútbol con los americanos siempre ha sido eso, la cuestión de, ahí está la NBA, cuatro tiempos, el tiempo de televisión, el fútbol con los americanos, y el crecimiento del fútbol americano es eso, el fútbol americano está hecho para la televisión, eso no hay que buscarlo, eso es un del corte que está hecho para la televisión, pero, o sea, lo que yo te digo, es lo que te engancha el fútbol americano, es que tienes dos oportunidades para avanzar y hallar, y entonces, eso es lo que te engancha, igual que el baloncesto, igual que el bolivor, todo un partido bolivor, yo no me aburro, porque eso es, todo un tapipa, punto, punto, igual que el técnico, o que se hace muy largo, porque son 3-6 y todo lo demás, pero estos puntos siguen, Carlos, pero vamos a una regla, que yo creo que tú, nos diste a entender que estás de acuerdo, y es que se va a eliminar el chip defensivo, el chip defensivo, el chip, mira, es algo relativo, porque eso fue que experimentó que le realizaron, y no hubo un avance de decir, wow, hubo un avance significativo, de tú decir, marcaron lo que tenían que hacer, no, fue un aviraje de 2-47, que tenían un chip defensivo, a 2-49, y la verdad, iba a seguir bajando, porque esos pinches están lanzando en piedra, a lo que voy, si tú eliminas eso, sigues eliminando, de que el bigall, sea, un deporte que se separa de los demás, que es un deporte de estrategia, porque antes, tú decías, no, el bigall, es el deporte que no tiene tiempo, aquí, podemos sentarnos, habrá un huevo de 2 horas, como podemos sentarnos, un huevo de 4 horas, mire, muchas reglas, por ejemplo, ¿qué hora de la atención va a tener, o sea, revisa una jugada, y va a dar, al espectador, al fanático, qué pasó, y cómo determinar la jugada, por qué habo, si metió la mano primero, si me... eso, le estás quitando la esencia a bichbol, y escúchame algo, en 2 o 3 años tenemos, un robo, otra vez, ¿quieren hacer mejor, perfecto? Pero vamos a verlo como evolución, como evolución, ahora viene el juego, un deporte más rápido, de agilidad, de agilidad y rapidez, antes era un juego mental, ahora va a ser un juego, de agilidad mental, donde tienes que pensar rápido, donde tienes que actuar rápido, donde tienes que mover rápido, y ya se va a acabar la estrategia, el juego de Pedro Martínez, contra Roger Clemens, de hace 15 años, se acabó, Marribón y Marguay, contra Samy Sosa, lo que pasa es que tú jugaste, pero mira, escúchame a Carlos, tú jugaste, pero hay gente que opina, que nunca danza una pelota, eso, no, y en Twitter, lo juez como arroz, que ellos son los que, o sea, la opinión de ellos, es la que vale, y es que usted puede opinar, lo que usted quiera, eso es lo que es un poeno, de este canal, si usted está de acuerdo, nosotros, si Pedro Pérez dice, mire, a mí me gusta esa regla, porque ahí me gusta el juego, igual de dos horas y media, lo aplaudimos, si usted es Juan Pérez, y dice, a mí no me gusta esa regla, señor, bien hecho, pero hay unos que se creen, los de ellos es la verdad, tienen que creerte la regla, y es lo que nosotros digamos, que eso, y cuando tú lo jueces, nunca lanzó en su vida, una bendita pelota, es verdad, de lo que estamos hablando, el problema es que estamos fijando, muchas personas, que no jugaron este juego, así de sencillo, una cosa es ser fanático, a mí me gusta el fútbol, pero yo no puedo, decirle a la gente, hay una regla no la del fútbol, y tiene que seguir, yo puedo dar mi opinión, como fanático, yo nunca jugo, y sin embargo, yo jugué fútbol, en la calle, pero hay gente, que opina de este deporte, como que si ellos inventaron el deporte, y ni siquiera jugaron, una caimanera en diciembre, ni de esos gol, ni de pelotica, ni de nada, escúchame algo, tú como equipo, a ti te va a molestar, que los fanáticos, se vayan en cuatro horas, a horas en fe, donde hay ganancia, porque hot dog, cerveza, yo te lo dije a ti, marco, si lo que pasa es que, imagínate, se recuperan con transporte, si pero se apeta cuenta, 30 mil personas, en el bien que esté, y no tan, le quitas una hora de consumo, en el estadio, cuánto pierden, no pierden el tiempo, si pero cuánto, en propagando televisivo, cuánto gana, todo eso, todo eso, tú dices que gana más, en eso de televisión, en los estados unidos, es brutal, esa televisión paga, pay per, que si el otro, ese huevo por paga, cobro, es una locura, ese dinero, como no tienes una menor idea, el mejor, y todos esos estadios, se construyen una punta de televisión, el televisor es oro, eso es oro, hablando de los estados unidos, de tantas televisores, y todas esas canales, que hay ahorita, imagínate con redes sociales, con streaming, con toda esa locura, bueno, en resumo, yo creo que hay que asumar, si tú en verdad, quieres enganchar gente, tienes que hacer un ajuste, vuelvo y te repito, imagínate, un ajuste en el tiempo, de la jornada, si, es que no puedes, tú dices que está así, tú no puedes afectar el juego, con un hecho que no pasó, tú te imaginas que los Yankees, al final de la temporada, como ya te dije, estén en un juego de clasificar, y pierdas el juego, porque el bateón no estaba en la caja, porque ya pasaron 8 segundos, y tienes que atender el piche, y que los Yankees fueron, tú te imaginas ese escándalo, la gente, o sea, es una situación que puede pasar, tú te imaginas que ocurra eso, pero entonces vamos a decir, lo que dice Marco, que lo que dice Marco ahorita, para mí en el juego a 7-1, pero no afecta el juego, de una manera en donde no hay, o sea, imagínate, no, el tipo en estos días, ah, poche el tipo, ah, pero yo no le hace la pelota, que no hace el día, necesitamos que opinen, queremos ser tu, vamos a estar leyendo, todos los comentarios, lo vamos a estar leyendo, lo que estamos hablando, lo que estamos hablando, de, de coronel segundo, hay que usarlo a pichar, por mala suerte, de mí me van a un hit, vendí la partida, vendí la partida, vendí la partida, y la derrota es para mí, y ya, yo no, la regla del coronel segundo, es como la más loca, para mí, pues, de mi punto de vista, que no soy un conocedor, yo la ramo, imagínate, porque la rapidez del piche, tú te has, pero el coronel segundo, de nada, si te ha dado, lo que sea, está en segundo, imagínate, Marco Rivero, viene a pichar, hombre en segunda, toque, ola, fly de sacrificio, Marco Rivero, pierde el juego, viene el juego, una pregunta, con un hombre en segunda, que no llegó, de nada, el coronel que está en segunda, que se ponchó, la carrera de hombre, muerto, y el juego perdido, para el piche, y la culpa tuya, opina, opina, es importante, cambiarlo al juego, y van a seguirlo cambiando, la única verdad, que me gustó, fue la base, un poco más grande, de 15 puntos, 18 puntos, por seguridad, eso lo hace, eso lo hace, eso lo hace, eso lo hace, yo dije, oye, tanta lección, por la mano, esa le hubiesen puesto, y nosotros, a mí, el temporazo, nos olvidan, eso no, es que no, lo que estoy diciendo, no afecta el juego, eso no afecta el juego, afecta el juego, que usted pierde un juego, en una partida, porque el piche, ya estaba listo, y usted no estaba listo, y en un segundo, espérate, mira, me sonó el reloj, tú no estabas listo, ponchado, eso afecta el juego, de la manera más ridícula, que existe, no, que hay que adaptarse, adaptate tú, o sea, conme algo, que sea más atractivo, juzgue otra manera, pero, lo que pasa, que fueron muy radicales, pero, opinas tú, que te opinas, te gusta la regla, te gusta la jugada, de la media, pues vamos a ver, que va a pasar, al final de temporada, porque ahorita, no va a pasar nada, ahorita no va a pasar nada, en agosto, es que viene, el bochinche, porque todo el mundo, está pegado, compitiendo, por el comodín, tres, cuatro equipos, y que pierda un juego, de la manera más ridícula, se comenta, queremos saber, lo que piensa sobre esto, estamos preparando, un videazo, de Clásico Mundial, México, por turismo, de Clásico Mundial, Análisis, Venezuela, Análisis, y hablando de Dominicana, arrancamos esta semana, con, Día de la Independencia, de los Dominicanos, que nosotros, sabemos que nos están viendo, gracias por el apoyo, de la gente Dominicana, son, mira, los hermanos, hermanos de nosotros, somos panas, gracias por el apoyo, y, Venezuela también, clasificó el Mundial de Vázquez, cosas que pasaron, están pasando ahorita, contentos, no fue, fue la partida más asquerosa, que he visto de Vázquez, en la selección, pero lo importante, es que clasificamos, que no fue, que era Clásico Mundial, y mismo Argentina, llorando, llorando, y después, lo de Che, que es un programazo, también, oye, el corazón, entonces, lo borraron, y, lo borraron, agárrate, agárrate, bueno, recuerda suscribirte, a nuestro canal, síguenos en Instagram, que estamos creciendo en Instagram, TikTok, TikTok, como Pabellón Deportivo, vamos con todo, Instagram, Pabellón.Deportivo, igual en TikTok, a usted no le cuesta nada, seguirlo, para que esté pendiente, de todo lo que vamos aquí, tu canal, en donde tu opinión, cuenta, síguenos, Pabellón Deportivo, síguenos, suscríbete, Pabellón Deportivo, asíguenos, Pabellón Deportivo,